El Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, máximo órgano asesor político del país, organizó el evento en el Parque de Chongshan, llamado así en honor al propio Sun. Altos funcionarios del Comité Nacional de la CCP-PCH, del Comité Central del Comité Revolucionario del Kuomintang chino, del Departamento de Trabajo del Frente Unido del Comité Central del PCCH y del Gobierno Municipal de Beijing colocaron ofrendas florales ante la estatua de Sun. También presentaron sus respetos los comités centrales de los partidos no comunistas y los representantes del personal sin afiliación partidaria. Nacido en 1866, Sun es conocido por su papel líder durante la Revolución de 1911, que derrocó a la dinastía Qing y puso fin a más de 2.000 años de régimen feudal en China. CGTN en español.